Hola a todos, otro inicio de semana aquí con ustedes. Espero que se escuche bien, se quejan de todo últimamente de los videos. Que si se escucha abajo, que si los plumones están viejos, que si me agacho a recoger los plumones. Gracias por todas sus sugerencias. Quizás son detalles que antes no tomaba en cuenta, y ahora los tomaré más en cuenta. He puesto la cámara en alto porque otro amigo que es diseñador me dijo que vio el último blog y que se le hace que está a una posición de la cámara, y le dije que era la tableta desde donde grabo, ahora es el teléfono, que olvide la tableta en la oficina. Ha sido un día raro, tuve mis dos clases, pero después estuve apurado ahí haciendo algunas cosas, y cayó un tormentón en Puebla esta tarde, y es de lo que quería yo hablar el día de hoy, pero vamos a mezclarle un tutti frutti el día de hoy, para empezar el lunes, y que se me olvide esas cosas que te ponen de mal humor y no sabes ni por qué. Empecemos con las tormentas. Hubo una inundación, subió el agua, se arrastró varios coches en algunas partes de la ciudad, y cada año es lo mismo. Y luego alegan que si tira basura la gente en la calle, que sí, están las alcantarillas tapadas, pero también hay tormentos más fuertes. Cayó granizo, el granizo tumba hojas de los árboles, y esas mismas hojas y ramas tapan las alcantarillas, y sube el agua muy rápidamente. También está cayendo mucha agua en muy poco tiempo, y eso provoca lo que en otros países se llama flash floods, así que inundación es relámpago, por traducirlo a un término en castellano. Y pues yo me acuerdo cuando estudié hidrología, obras hidráulicas, y todas esas materias, hace como 25 años o más, pues había algo que se llamaba avenidas de diseño, lluvias, y calculabas tus curvas o sacabas ahí de una tabla la avenida de diseño para un río, pues ibas a hacer un puente, o cuestiones de ese tipo. Pero yo creo que todo ha cambiado, y ese es un problema que tenemos ahora en Latinoamérica. Siento que llevamos muchos años, décadas quizás, de atraso en cuanto a libros de texto. Ustedes van a cualquier universidad alemana, y todos los profesores tienen sus apuntes, y los publican como libros, y los venden o se los dan copias a los alumnos, y se vuelven libros de texto. Acá en México pues tenemos algunos libros de texto conocidos, por ejemplo, el libro de González Cuevas y el ingeniero Robles, muy bueno, aspectos fundamentales del concreto. Está en alguno que otro autor por ahí, no quisiera omitir a nadie, pero son contados con los dedos. Tenemos muchas universidades en nuestros países, y no estamos produciendo libros como debiéramos. Y eso nos da un cierto atraso, porque la literatura que está disponible es atrasada. El libro que yo estudié concreto reforzado, y no es que haya cambiado mucho, pero los reglamentos ya se han actualizado, ha habido sismos importantes en el país. Sigue siendo casi lo mismo, lo cual no sucede en países avanzados. Hay el libro cada año, incluso, por ejemplo, un clásico como de Hebeler, de estática o dinámica. Sale una nueva edición, problemas mejorados, incluso nuevos aspectos, cuatro tintas, lo hacen atractivo para los alumnos. No sé qué fue ese ruido. Estoy aquí con los perros nada más. Hasta ahora salen los duendes. O sea, los perros se mueven, hacen cualquier cosa, o cualquier ruido, y pues me volteo a ver. Acá hay un tormentón, les decía. Entonces, nuestros drenajes. Algunas ciudades ni siquiera tienen drenaje pluvial como tal, preparado para este tipo de situaciones. Monterrey sufrió la semana pasada, y desde que yo vivía ahí cuatro años, en la década de los noventas, cada que caía un aguacero era un problema enorme. Y así, muchas ciudades, algunas les ayudan las pendientes naturales y se va el agua rápido, escurre. Pero la gente que vive en zonas bajas siempre sufre. Y ahora está lloviendo más, en menos tiempo, la temperatura del mar se eleva, se evapora más agua, salen ciclones más importantes. Y ese es el cuento de nunca acabar. Yo creo que así como los sismos, y así yo la analogía el otro día con lo que pasó en Monterrey, así como en el 85 hubo un sismo importante, se murieron más de 10 mil personas en la Ciudad de México, y se actualizó el reglamento. ¿Por qué? Esto es una reflexión que hago. No estoy acusando a nadie. ¿Por qué no hemos hecho obras hidráulicas que protejan las ciudades? En China tiene un gran avance de esto. Sufren mucho de las llamadas avalanchas de escombros o de lodos cuando llueve en sus montañas. Y protege a sus ciudades de hacer una especie de peines de concreto en las cauces de ríos y demás para reducirles la energía a estas avalanchas. Y se hacen obras importantes hidráulicas. En nuestros países a veces no tenemos presupuesto ni para cosas fundamentales como reparar las escuelas. Pero cada año es lo mismo. Y hay ciudades que pudieran darse, no a lujo, pero ese es servicio que requieren de tener obras hidráulicas como es Monterrey. Y cada vez que visito digo ojalá y no llegue un Gilberto o un Alex como los huracanes que han dañado fuertemente esa ciudad. El río ahora está un bosque. Me presumía el otro día que nacieron o crecieron unos árboles que bajaron unas que hay fauna del río, unas garzas y demás. Pero no veo yo un cauce capaz de llevarse toda esa agua que baja de las sierras o de donde venga. Y nos esperamos y pareciera que cruzamos de dedos y le pedimos a los astros que nunca más vuelva a llover así. Y es como los sismos. Sería ilógico. Con eso estamos más entrenados y sabemos que va a venir otro sismo y nos preparamos. Y gracias a Dios cada vez los daños son menos. Llevamos desde la época prehispánica saliendo de los sismos. Pero no nos protegemos con lo que hemos provocado que sea peor. Con este cambio climático, las tormentas, las lluvias torrenciales son peores. Yo siento que hay mucho trabajo que hacer por ahí. Y aunque no sea mi especialidad, muchos estudian hidráulica. Es un tema en el que es difícil encontrar especialistas aquí en México, se los digo. Y en otros países debe ser similar. Y hay mucho trabajo que hacer de infraestructura y quizás de investigar cómo hacerle para que las ciudades no sufran tanto. Porque esto pareciera que es una tendencia al alza. Van a sufrir más y más debido al cambio climático. Hay en otros países ya programas de maestría y algunos incluso doctorados sobre qué hacer, qué estudiar para protegerse de los problemas del futuro. La Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos la hace. Tiene por ahí un estudio de hacia el 2025 y algunos de sus capítulos de este estudio hablan de los problemas del siglo XXI, los problemas que va a enfrentar el ingeniero civil que se esté graduando en estas décadas. Son diferentes. Quizás el ingeniero civil de hace 100 años está construyendo ferrocarriles. Lo seguimos haciendo en nuestros países, pero a veces son más caprichos gubernamentales que algo que realmente sea una necesidad o sea la mayor tecnología disponible en ese momento. Podemos mover muchas cosas ahora por avión o por carretera, pero en toda la ciudad estamos sufriendo con las lluvias. Ni se si antes no pasaba, sí, pero antes, fíjense, un cambio importantísimo. Y no voy a... aquí tengo nada más sobre mi mesa y voy a taparle la marca. Dos refrescos. Plástico. Lo toma la gente y lo pone en el bote de basura. No pasa el camión. Se robaron la bolsa, se robaron el bote de basura incluso y ya cae en la calle. Otra bebida, también plástico. Esto flota o se empieza a hacer un conglomerado ahí en la alcantarilla, en la reje, en la rejilla. Tapa. Tapa muy bien, como si fuera presa de castor y le viene la inundación. Hace rato en la avenida que cruzo diario, la avenida a la casa, subió más de 50 centímetros el agua y varios autos dañados. Les entró agua hasta el motor y la cabina. La gente perdió su inversión. Trabajar más y más en obras hidráulicas, obras de defensa también y planear. Está revisando cuánta agua está cayendo. Leí ahí los datos de Monterrey. Tradicionalmente, todo septiembre cae una cierta cantidad de milímetros de agua, de lluvia y en dos días tuvieron un 40 o un 50 por ciento de esa cantidad. Fue enorme la precipitación. Bueno, regresando a otros temas. Esto es lo que les comento que me topé el día de hoy y me acordé. Hemos actualizado la estructura. No somos perfectos. Somos falibles todavía. Pero no se ha visto lo mismo. Y pongo el ejemplo de Monterrey porque es una ciudad que yo estimo y viví ahí. Y vino el huracán. Yo llegué a vivir ahí después del huracán. Todo el mundo se acuerda y como con trauma. Les tocó vivir porque fue horrible. Y estaban cruzando los dedos. Suspendieron las clases en todos los niveles. Dos días. Pensando que podría empeorar eso. Qué bueno. Esa es protección civil. Sí. Pero. ¿Qué hacemos para prevenir eso? Quizás revisar. Hacer simulaciones. Ya existen. El software. Existe el conocimiento para poder hacer un buen estudio hidrológico de obras hidráulicas y decidir si requiere una inversión así. Ya sea, ya sea. Quizás millonario. Pero además tener los proyectos. Quizás es mi ignorancia y no sé que existan esos proyectos. Y tienen cinco proyectos ya almacenados y por falta de recursos no se han podido hacer. Pero lo que sí puedo ver es que desde el aeropuerto que uno llega hacia la ciudad. Tiene uno casi casi va uno sobre la ribera del río Santa Catarina y va uno viendo que es difícil que el agua fluya ahí. Perdón. Que detesto a los moscos. Ya saben. Ya hay epidemia de dengue en México. Porque tuvieron a bien no comprar el insecticida. Los ecologistas van a estar muy contentos porque contaminan mucho estos insecticidas que el gobierno ha echado en los ríos para evitar la proliferación del mosquito que transmite el dengue. Pero pues ahora ya se volvió como epidemia en ciertas localidades como Oaxaca. Bueno. Ese es un tema que quería tratar de ustedes. ¿Ustedes qué piensan? Bueno. Aquí en México tenemos declarada muy bien una temporada de lluvias que va por ahí de mediados de mayo hasta finales de octubre, noviembre. Tenemos también temporada de huracanes tanto por el Pacífico como por el Golfo nos llega. Y esto afecta. Hay unas precipitaciones tremendas aquí en el centro del país. Y lo puede uno ver incluso en las mismas casas de uno antes. No era tanto el tema de la impermeabilización. Ahora ya es un tema. ¿Sí? Muy bien. Tendremos que irnos preparando. Y quizás hacer estimaciones buenas sobre qué problemas vamos a enfrentar como ingenieros en los siguientes años por el cambio climático. Pasando a otro tema que quisiera abordar el día de hoy con ustedes es el tema del software. El otro día usé uno en clase. Se puede usar aquí en el teléfono. Y me quedé pensando qué tan, cuál será el juicio de los que me ven usando el software. Yo soy fanático, fan, seguidor del uso de la tecnología. Hemos hablado mucho de que tenemos calculadoras, tenemos computadoras, tenemos teléfonos y muchas veces restringimos su uso en clase. Pero el día de hoy me acordé que me estaban informando ahí de otro software que pudiéramos usar. O sea, software va a haber siempre una oferta enorme. Tenía yo un profesor que fue mi sinodal en mi tesis de maestría que era muy bueno también en mecánica computacional. No les voy a decir su nombre para no quemarlo y quizás a algunos no les guste lo que voy a decir. Pero él solía referirse a esas personas que eran muy buenos en software, sobre todo en el tema de elementos finitos, pero no habían llevado la teoría en cursos de posgrado o no sabían ni siquiera a ciencia cierta que estaban haciendo. Y después lo comprobé en la vida real, no fuera de la universidad, pues. Él le llamaba a esa gente que estaba, que era experta y que estaba todo libre de la computadora usando el software más sofisticado de miles de dólares la licencia, o de decenas de más, y les llamaba a los Pika Mouse. ¿Sí? Ustedes saben que el mouse es el ratón de la computadora. Permítanme un segundo. Aquí tenía yo uno a la mano. Entonces, uno nada más, clic, 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 y va seleccionando de menú, así como mero Simpson. Y ya, te dio resultados, te dio colores. Y qué bonito, ¿no? El software. Pero, si no has llevado los cursos, es difícil interpretar, tener criterio, y saber si está bien o está mal, y cada vez es más complicado, ¿por qué? Estamos resolviendo cosas que antes no se podían, siquiera tener una aproximación. Todo lo que hace el software, elementos finitos, es una aproximación. ¿Sí? Debemos entender eso desde el momento que estamos usando la computadora, es una aproximación. Entonces, sí, hay mucho software que podemos usar, hay mucho de teléfonos, aplicaciones que podemos usar, no solo en la computadora. Pero, si no hemos arrastrado el lápiz para hacer los diagramas, al menos de unas 5 o 10 vigas, no sabemos cómo se comportan las reacciones, las fuerzas internas en las vigas, o en los elementos estructurales. Va a ser difícil que sepamos interpretar. Y tenemos errores después de interpretación tan grandes como, por ejemplo, los de el rango, o el orden, en el que pueden estar dando los resultados. Por ejemplo, tenemos una viga de 5 metros y una deformación que nos está arrojando el software de 2 metros al centro del claro. Es obvio que hay algo que está mal. Puede ser desde que no estamos siendo congruentes, consistentes con los valores que ponemos. Las unidades, vamos mezclando unidades, nos faltó un cero en el modo elasticidad, cosas de ese tipo, en la inercia, la metimos en centímetros cuartos y no en metros cuartos, cosas de ese tipo. Y el software, pues, solo calcula y hace lo que tiene que hacer. Obvio, hay software muy sofisticado en el que tú escoges el perfil y bien sale realista el render de la estructura y demás. Sí, qué bueno que existe. Pero, ya les he comentado en clase, de un profesor que había, una vez que fui a un congreso 2005 en Austin, profesor de Mkowicz, ahí en el centro de matemática aplicada. Perdón, es que aquí mis perros no paran de dar vueltas, ya me pusieron nervioso. Y a él le gustaban las soluciones en una dimensión. Y sin siquiera en dos dimensiones que ya podía uno poner colores y superficies ahí deformadas. Porque él decía que en el momento que poníamos colores, algo estábamos tratando de ocultar. Entonces, muy matemático el señor. Muy bueno en este tema de elementos finitos. Pero, vean que no todo lo que se ve bonito y colorful, como te dicen en inglés, colorful es así, colorido. Perdón, es que mi perro del chocolate está tomando agua, ya les hablé del chocolate y ya se parece oso. Este, parece que se está bebiendo un río. ¡Chocolato! ¡Choco! Y me saca de concentración. Ya para tomar, parece que no has tomado ni... Esto está salgando. ¡Loco! Bueno, entonces les decía, los pica-mouse. Yo he conocido gente así en la industria que son buenísimos. Ni siquiera todos estudiaron ingeniería mecánica. Hablando, modelando, sin cosas ahí. Y viendo colores de análisis de esfuerzo y demás. Y qué bueno que sean así de expertos, pero sin la teoría de un conocimiento hueco. Puede estar haciendo algo tan letal. Este profesor que decía de los pica-mouse decía que darle un software tan sofisticado a alguien así sin tener los estudios era como darle una pistola a un niño. Y sí, porque hay mucha gente que está diseñando productos que tienen que ver con la seguridad o la fiabilidad estructural de elementos de autos, de aviones. Tú no quieres ir en un avión y que a medio vuelo falle un tornillo, ¿verdad? Pues esas cosas pueden pasar y siguen pasando. Sobre todo en, quizás no en aviones, pero en diseños más ordinarios del día a día. Desde un simple gancho para la ropa. Las refacciones para tu auto en la suspensión. Te dan a escoger tres calidades aquí en México. La china, la coreana y la original. Y así es esto. Y hoy les voy a presentar a Loki. Loki es un perro de los primeros que adoptamos. Y ya está un poquito viejito, por eso es que no tiene tanta paciencia con el choco. El Loki es un perro muy bien portado, ¿verdad? No te gusta, se porten mal los otros. Sí. Y ahorita nos vamos a dormir. Él duerme conmigo. Sí, ya vamos a ir ahorita. No estés rezongando. Te está viendo la gente ahí. Mira, te saluda a España. Sí. He adoptado seis perros. No compramos. ¿Verdad? Y ahorita ya es de noche para Loki. Ya estaba durmiendo, de hecho, con mi esposa. Y salió a tomar agua. Porque escuchó al otro choco. Y bueno, Loki, de espíritu estamos hablando de los pica-mouse y del peligro que son. Yo puedo entrenar hasta un perro, a una de estas cachorras. Y podría incluso conducir un auto. Pero, es una analogía un poco burda. Saber usar software. Ahora ya viene la otra envidiosa, que es Mocha. A que la salude yo. Paren. Amar. Ya. Ven. Empiezan a desfilar. Uno por uno. El Jack está durmiendo. Con uno de mis hijos. Aquí están los dos pastores. Y el choco. Loki salió a saludarlos. Bueno. Ha sido un tutti-frutti el día de hoy. Siendo un resumen. En las obras hidráulicas no le hemos metido tanto como debiéramos. Hay países que son nuestra como Holanda. O sea, le han avanzado mucho. China está avanzando mucho en esos temas también. Y nosotros aquí en Latinoamérica, ¿qué? Tenemos que poner las pilas. Y también hablamos de los pica-mouse y del peligro del software. ¿Sí? Hay que tener cuidado. ¿Sí? Bienvenido su uso. Pero a lo que quiero llegar es... No falta luego el cínico, ya sea en YouTube o en clase, que me diga... Entonces, si existe eso, ya lo hace el software. ¿Para qué diablos estamos aprendiendo a sacar las ecuaciones de cortante y momento en una viga? Pues porque no eres un pica-mouse, sería mi respuesta después de esta charla. ¿Sí? Y también, porque vas a ser ingeniero, porque vas a estar metiéndole... O sea, tu materia gris. ¿Sí? También he tenido comentarios de colegas, profesores de arquitectura hacia mis alumnos, arquitectos que les enseñan mecánica de estructuras. De que así no se diseña cuando estamos viendo el diseño paso a paso de una viga de concreto y toda la teoría, el bloque de compresión de Whitney y demás y todo eso. Ya se diseña con puras tablas, es su frase mágica. Excelente. Sí, sí, sí hay tablas. En Estados Unidos, sobre todo, usan muchas tablas para madera, diseños de entrepisos y demás. Está muy industrializada la... Y ellos ya hicieron el cálculo por ti, los fabricantes. Pero en México al menos no hay un proveedor de madera estructural con esas características que diga, para una viga de 5 metros de claro, con esta carga, necesitas este perfil. Y ya lo tienen tan digerido, porque ellos quieren que tú les compres a los fabricantes de madera o los mismos fabricantes de acero y demás tienen ayudas de diseño. Pero cuando los cursos que al menos yo les pongo aquí en YouTube son de fundamentos. Aprende cómo funcionan las estructuras. Para que aunque no seas un experto, son los comentarios que aquí recibo. Hay mucha gente, un paisano por ahí trabajando en Atlanta montando estructura metálica. Hay alguien más en Argentina que está estudiando ingeniería o arquitectura y es maestro albañil. Saludos a todos ellos. Y me entienden a qué me refiero. Se puede usar tablas, sí. Pero es más, es interesante que puedas describir qué está sucediendo, cuál es el fenómeno de la flexión, la carga axial, etc. A que te enseñe yo a usar tablas. Les digo, para eso nos enseñó Homero Simpson, como cuando puso el patito a estarle dando click como pica mouse en la planta nuclear. Fueron fabulosos los Simpson. Yo me despido porque esto ya duró 24 minutos. Les mando un saludo. Estoy tomando otra vez concha y toro. Todavía queda una colita en la botella. Para relajarnos y empezar bien este lunes. Lo tomo, el vino tinto, porque ya les conté que mi esposa es francesa. En Francia no puede haber un alimento que acabo de cenar sin vino. Y también, porque ayuda mucho la circulación. Relaja uno, dilata los vasos sanguíneos y uno descansa más. Pero vean la cantidad. Lo que es un trago, ¿sí? Muy bien. Descansen. Hagan cosas de provecho y no sean picamauses. Vayan siempre más allá. Usaquen un libro de la biblioteca. Compren un libro. En lugar de comprarse un 12 de cervezas, compren un libro usado. Todas las universidades siempre hay tenis de libros usados. Y no son como los libros que usaron en la primaria que los están rayados. Ahí están. Consíganse su biblioteca. Vayan armándola poco a poco. Y pónganme comentarios aquí. Cuando ya hayan conseguido su primer libro, su segundo libro y así sucesivamente. Ok. Hablamos al final de esta semana en otro videoblog. Les subo videos de teoría en estos días o de ejercicios resueltos aplicados a problemas reales. Un saludo desde la torrencial lluvia de Puebla, México.